Cuando un perro nos muestra su barriga, muchas veces nos preguntamos ¿por qué lo hace? ¿Es cariño? ¿Es miedo? ¿Es respeto? En este vídeo de Experto Animal te explicamos los 5 motivos por los que los perros se ponen poca arriba. ¡Empezamos! Confía en ti. Que el peludo nos enseñe la barriga puede ser una muestra de su misión, respeto y confianza. Nuestro perro sabe que no le vamos a hacer ningún daño. Confía en nosotros y nos lo muestra exponiendo su barriga. Este es un gesto de gran vulnerabilidad ya que en la panza tiene todos sus órganos vitales. ¡Tiene miedo! Sin embargo, que un perro muestre su barriga no siempre es señal de que confía en nosotros. También puede darse el caso de que lo haga porque tiene miedo. En estas situaciones podrás ver que, entre otros gestos, mete la cola entre sus patas e incluso intenta lamer tu mano. Si te encuentras en esta situación, lo mejor es no acariciar al perro al instante, sino dejarle un momento para que se calme y se sienta cómodo. En otras palabras, darle espacio para que vea que no somos un peligro para él. Quiere caricias y mimos. También puede darse el caso de que tu perro se ponga boca arriba para pedirte mimos. Esto se da sobre todo cuando el perro relaciona las caricias en la barriga con algo placentero. Por supuesto, si te pide que le acaricies, también significa que confía en ti. Descubre otras posturas que indican que está a gusto y feliz en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Es un cachorro. En los primeros meses de vida, los cachorros dependen absolutamente de los cuidados brindados por los adultos. Esto lleva a que sientan una mezcla de respeto y miedo hacia los perros adultos de su grupo. Hay momentos cuando tienen unos dos meses en que comienzan a jugar y hacer cosas de cachorros. Entonces ocurren situaciones donde el adulto se cansa y pone en su lugar al cachorro. Entonces, el cachorro se deja caer, pone sus patas para arriba y enseña su barriga, advirtiendo que él es solo un cachorro. De esta manera, los perros adultos calman su enfado y no responden tan agresivamente como lo harían con un animal adulto. Duerme tranquilo. La postura de los perros al dormir dice mucho de cómo se sienten en el hogar y de su estado de ánimo. En este caso, es un claro signo de que se encuentra a gusto en su entorno. El perro duerme panza arriba porque está tranquilo, siendo esta además una de las distintas posturas de un perro feliz. Si quieres saber más sobre las posiciones de un perro al dormir y su significado, no te pierdas el vídeo que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿tu perro te enseña la panza para que la acaricies? ¡Hasta la próxima, expertos!